Los girones de mi vida, neufragando a la delidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí seguimos con todos, estamos conectados, conectando a todo el país desde Tecnópolis, que hoy hace su reapertura de la temporada 2022. Recién estuvimos con María Rosenfeld, su directora, que nos estuvo explicando acerca de todas las novedades y todo lo que propone esta mega feria de la ciencia, el arte, la tecnología y la cultura y muchas cosas, la diversidad, la inclusión, tantas cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir abriendo ventanitas, en este caso de Mendoza, esta hermosa provincia que tiene muchas atracciones, por supuesto, pero hoy nos vamos a detener en un lugar especial, ahí en el Valle de Uco, que además de ser un lugar turístico, histórico, con mucha naturaleza, nos da la posibilidad de remontarnos en la historia, de conocer un lugar que tiene que ver directamente con el padre de la patria, con el general don José de San Martín, que después de la campaña a Chile, el cruce de los Andes, pasó una noche en un lugar y nosotros estamos ahí, en el pie de la montaña, donde el padre de la patria descansó después de su gran campaña, ¿no? Es como el descanso del guerrero y quiero que Julieta Alonso, nuestra compañera, ahí en Mendoza, me cuente acerca de este lugar. Hola Julieta, buenas tardes, bienvenida. Hola Goico, hola a todos, buenas tardes. Es así, estoy en Turullán, en el Valle de Uco, como vos bien lo decías, en un lugar que se destaca por sus buenos vinos, por sus buenos paisajes, pero también se destaca por su historia, que tiene que ver con el general José de San Martín, con su historia, con el prócer más grande, con el libertador. Y tenemos acá, a mi lado, a Graciela Solís, que ella es secretaria de Relaciones Institucionales y además es amante de la historia, para que nos cuente por qué este lugar tan bonito, tan importante, al pie de la montaña, como vos lo decías, se considera San Martíniano. ¿Qué tal, Graciela? Bueno, bienvenidas. Hola a todo el equipo, muchísimas gracias. Bueno, muy contentas. Bueno, nosotros somos sanmartinianos y en realidad toda Mendoza es muy sanmartiniana. Sin embargo, nosotros tenemos el plus de que luego de la gesta sanmartiniana, esa gesta tan tremenda, esa gesta tan importante para toda Latinoamérica, que realiza el general San Martín, en 1823, cuando él retorna a la patria, lo hace por el portillo de Piuquenes, el portillo argentino. Y entonces para nosotros nos da ese plus en la historia y por eso los tonoyaninos nos sentimos muy orgullosos, porque el padre de la patria, aquel que amaba a nuestro país, que amaba a Mendoza, elige nuestra tierra para volver a la patria. Muy bien, para volver a la patria, decían, y de un lugar muy importante que tiene que ver con el nombre de este lugar, Manzano Histórico. ¿Por qué el Manzano Histórico? Bueno, como les decía hace un momento, el general San Martín retorna a la patria luego de la gesta sanmartiniana, un 29 de enero de 1823. Él regresa cansado, bastante enfermo, y cuando atraviesa el portillo argentino, el general Manuel Olasábal va a su encuentro, lo recibe allí. Y ellos eran muy amigos, de hecho San Martín era padrino de boda de Olasábal. Tenían mucho cariño, él era granadero de San Martín. Y cuando se encuentran al pie de la montaña, hay un momento muy emotivo entre ellos, donde él le toma la cabeza y al encontrarse se encuentra con un hijo. Y bueno, Olasábal cuenta que él dice, hijo. A partir de ese momento toman unos mates, a San Martín le gustaba mucho tomar el mate de café, tomaron mate con bizcochuelo, y descendieron de la montaña y pernoctaron en este paraje. Paraje Manzano Histórico. Nuestra historia local, nuestra memoria local, nos cuenta, rememora que hicieron una enramada con un árbol y que ese árbol era un manzano. Y por eso este paraje se llama Manzano Histórico. En 1938 este manzano había tomado muchísima importancia, habían procesiones todos los años, el 17 de agosto que se conmemoraba el aniversario de la muerte del general. Y entonces esa relevancia hizo que pasara a ser árbol histórico nacional. Así que el paraje cobra muchísima importancia a partir de allí. Muy bien, aparte de ahí, no sé si vemos en imágenes al monumento, al imponente monumento que está como incrustado en el cerro, y lo llamativo, y por ahí que puede ser importante para destacar, ¿cómo está San Martín en este monumento? ¿Cómo lo representa? Bueno, aquí lo que tenemos que tener como muy importante es que este monumento justamente se llama Retorno a la Patria. Representa el momento en que el general San Martín se encuentra con el coronel Olazabal. Es un óleo de Roy Maton que después el escultor Luis Perlotti transforma en esta escultura que estamos viendo en estos momentos. Ese monumento se erige en 1950 con motivo del centenario de la muerte del general José San Martín. Y este monumento tiene la particularidad que el general ya no se lo ve con el atuendo como general, como aquel jefe que dirige ejércitos, sino que se lo ve como el ciudadano común, un hombre que había renunciado a las glorias del Alto Perú, había renunciado a los honores, había renunciado a los recursos que ha obtenido producto de la gesta emancipadora. Él renuncia a todo eso y vuelve a la patria. Y el atuendo es muy significativo porque es un conjunto de ropas que identifican a toda la patria latinoamérica, la patria grande por la que él tanto trabajó y por la que tanto soñó. El sombrero es un sombrero de paja, de guayaquil. El poncho es un poncho chileno. Bueno, todo ese atuendo lo hace muy diferente, es el único monumento del general San Martín que se lo ve así, donde no luce su atuendo común de general. Y es muy llamativo, le contamos a todos los que están ahí prendidos, conectados a través de la pantalla de la TV pública, que los turistas se llevan en su retina y en su memoria la imagen del general San Martín de una manera más humana, porque no está imponente con su indumentaria de general. Y es como que hasta sensibiliza el que llega acá, aparte está en las alturas, en un lugar de mucha naturaleza, de mucho silencio, conectados casi al pie de la montaña de nuestra cordillera de los Andes. Realmente se da en un escenario exquisito para estar acá y disfrutar de un lugar sumamente turístico para los mendocinos y los que pasean por este departamento que es Tunuyán. Y justamente te iba a preguntar eso, es una pasada obligatoria para los turistas. Recién veíamos un contingente de turistas de diferentes partes de la Argentina y estaban acá contemplando un poco de este paisaje. Así es, la verdad que este paraje y este monumento principalmente forma parte de nuestra historia como tunullaninos, como mendocinos y también la compartimos con todos los turistas que se acercan. La verdad que se llevan estas historias donde muestran un San Martín distinto, distinto de ese estratega tan imponente que tuvimos, de ese prócer que dejó tantas enseñanzas. Vemos a un San Martín humano que desea descansar, que renuncia y que vuelve a la patria en búsqueda de paz, de tranquilidad y de poder continuar con ese legado tan importante que nos dejó. Nosotros somos sumamente amantes de la historia sanmartiniana, orgullosos de esta historia que nos atraviesa y la queremos compartir con todos los turistas. Tenemos un paisaje hermoso que pueden disfrutar no solo con nuestra historia, yo creo que cuando nos visiten se van a conectar con la historia sanmartiniana, con los recursos, con este coloso, así la llamaba San Martín, este coloso que es la cordillera de los Andes y van a disfrutar hermosos días junto a nuestra historia sanmartiniana. Muy bien, ahí perfecto, Graciela ya armó una pequeña agenda para los turistas que visitan esta provincia y seguramente se van a ir encantados de este lugar que nos da mucho orgullo también a todos los mendocinos y por supuesto a todos los argentinos porque es un lugar especial. Así que espero que todos ustedes también se prendan. ¿Qué les parece? ¿Se vienen para Mendoza, a Tunuyán, al Manzano Histórico? Gracias.